Esto es lo que sabemos, estas son las secuelas de una ontada fuga a plena luz del día. La causa de no estar tranquilo, resistencia 345, a los peces todos soltándole la caña, porque caerán cuando limpien su la caña, tengo maña si mirar es algo araña, este es el ritmo y esta es mi banda. Tengo unos versos, tengo unos versos, que te quieren matar, se han escapado presos, se han escapado presos, que te van a atrapar. Tengo unos versos, tengo unos versos, que te quieren matar, se han escapado presos, se han escapado presos, que te van a atrapar. Se bajo este underground, llevo en mis penas, siempre este sound, SNA, es la muestra de este gran hotel, hoy el low me patea esta vida peste, si me les ama una asquerosa suerte, hoy que viene o que va, no saber ni pensar sabes, será lo ideal, hoy que le mando música, será este mi gran parte. Y no me resistaré, a perder la doble H, trachándome de todo lo que quieras, o piensa que nada servirá después de tantas, problemas que se hacen, deshacen y mueren al instante. Después de todo, todo, todo pierde clase, menos este rap estallado dentro de tu parlante, ten en cuenta lo que nos espera por delante, y pon por terminado este golpe, verbalmente elegante. Tengo unos versos, tengo unos versos, que te quieren matar, se han escapado presos, se han escapado perros, que te van a atrapar. Tengo unos versos, tengo unos versos, que te quieren matar, se han escapado perros, que te van a atrapar. Mi vida es una pierna, no son pompas, cuando escuchen mi ritmo, cuidado que te rompas, metido en mi broncas, mis besos taladran como broncas, revientan como pipocas, como mi pena es mucha y mis alegrías pocas. Me dedico a desgruzar idiotas por la mala, en mi corazón tengo una bala, escuché la competencia y no jala. Tengo unos versos, tengo unos versos, que te quieren matar, se han escapado perros, que te van a atrapar. Tengo unos versos, tengo unos versos, que te quieren matar, se han escapado perros, que te van a atrapar. El tiempo pase y pase, pero este rumbo se mantiene, crece y crece y crece, cuando por las veas voy afiliando, es porque lo necesito. Sin esto no estoy vivo, se escucha lo que digo, lo que decimos, no es porque vos, y yo me cansaré de estar hablando desde el micrófono. No hay problemas, sabemos resolverlos, si seguimos en activo, es por algo, la vida nos enseña, Bolivia no da pena. Tu nena, que opinas, si crees, yo soy un machista, justa, estás equivocado, siempre, nuevos elementos, no nos detendremos. Eso es lo que haremos, eso es lo que haremos. Eso es lo que haremos. Gracias.